La reforma tributaria que salió de comisiones conjuntas de Senado y Cámara grava aún más y vuelve más onerosa la canasta familiar de los colombianos, sobre todo los más vulnerables. El Centro Democrático se opuso, con razones técnicas, a que se incrementara el IVA del 16 al 19%. Es un golpe muy fuerte que va a perjudicar el poder adquisitivo de las clases más vulnerables del país y obviamente nosotros lo rechazamos. Esperamos que en plenaria se pueda tomar una decisión que revise esta circunstancia en contra del pueblo colombiano.